8 formas por las que el magnesio puede reducir tus niveles de ansiedad. El magnesio es un mineral esencial, y lo digo en el sentido literal de la palabra. El magnesio es un mineral, un cation esencial para la salud humana. Interviene como cofactor enzimático en más de 300 reacciones metabólicas. Todas aquellas reacciones químicas que implican el ATP, la moneda de intercambio energético por excelencia, necesitan de la acción del magnesio y actúa en funciones tan rudimentarias, tan esenciales, tan básicas, como la liberación de la hormona insulina o la contracción muscular. Para todo eso y para mucho más necesitamos magnesio. Se ha relacionado la deficiencia de magnesio con mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, de diabetes, de problemas del corazón, muchas, muchas patologías, más de las que se puede enumerar en este vídeo. ¿Y realmente cuál es el problema que quiero tratar en este vídeo? Muy sencillo. Se estima que dos tercios aproximadamente de la población occidental tiene o está en riesgo de tener una deficiencia de magnesio. ¿A qué se achaca esto? Pues se achaca muchos factores. Una dieta occidentalizada con una gran cantidad de alimentos ultraprocesados, que desplazan alimentos ricos en magnesio, ¿de acuerdo? Problemas a nivel digestivo en la absorción de magnesio, problemas intestinales, una serie de factores, estrés, como veremos aumenta la excreción de magnesio y el estrés. Una serie de factores que van, digamos, ligados a nuestro estilo de vida occidental y que nos hacen más susceptibles a un potencial déficit de magnesio. Entonces, esto, pues si fuera inocuo, no habría por qué darle más bombo y no habría que mencionarlo en un vídeo. Pero la deficiencia de magnesio se relaciona con hipertensión arterial, diabetes tipo 2 o enfermedad cardiovascular. Enfermedades que se cobran la vida de muchas personas, ¿vale? A día de hoy, de muchísimas personas. Pero en el vídeo de hoy, fijaos, no vamos a hablar de ninguna de estas enfermedades. Si os interesa la relación del magnesio y estas enfermedades, pues me lo dejáis en un comentario, hacemos otros vídeos. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y es cómo el magnesio, como este mineral, puede ayudarte a disminuir la ansiedad. La ansiedad es un trastorno muy, muy prevalente a día de hoy. Se estima que el 15% de las personas en algún momento de su vida va a tener un trastorno relacionado con la ansiedad. Va a sufrir de ansiedad. El 15%, fijaos, casi 2 de cada 10 personas van a sufrir de ansiedad a lo largo de su vida. Es muchísimo. Y, pues es algo que, sobra decirlo o no, huelga decir que merma mucho la calidad de vida. Entonces, lo que vamos a evaluar en este vídeo son los potenciales beneficios del magnesio en la ansiedad, ¿no? En cómo reduce la ansiedad y el estrés el magnesio. Que es lo que cuenta esta revisión sistemática que os dejo por aquí y que es muy interesante. Primero, y ahora entramos en terreno técnico, ¿vale? Vamos a tratar de explicarlo para que lo entendáis, pero ya os aviso de que se avecinan palabras, palabras importantes. El magnesio actúa sobre el eje límbico-hipotalámico-hipófiso-adrenocortical. El magnesio actúa sobre el eje límbico-hipotalámico-hipófiso-adrenocortical. Vale, vale, lo explico. Es básicamente el eje que regula el estrés, la respuesta de estrés en nuestro organismo. Empieza por límbico porque el área límbica, ¿vale? Es un área del cerebro, pues relacionada con las emociones. Y ya sabéis que las emociones tienen un fuerte impacto en el estrés, en la respuesta de estrés. La influencia cortical de las emociones, pues tiene un gran impacto en el estrés. Hipotálamo porque aquí se produce la llamada CRH, ¿vale? Que es la primera hormona del eje. Hipofisario porque aquí se produce la CTH, que es la segunda hormona del eje. La CRH libera la CTH, es decir, estimula la producción de CTH. Y adrenocortical porque en la corteza adrenal, es decir, la corteza de la clándula suprarrenal, encima de los riñones, se produce, pues, el cortisol, hormona esteroidea del estrés, como conocéis todos. Pues lo que hace el magnesio es moderar la respuesta de este eje ante un estresor. Es decir, estáis delante de un león, para que lo entendáis, y de forma muy simplificada, sin magnesio la respuesta sería esta, con magnesio la respuesta sería esta. Ante un mismo estresor, la respuesta de estrés es más moderada, es más atenuada. Por lo que en una situación muy estresante, una situación de mucho estrés emocional, podría atenuar esta respuesta de estrés. El segundo punto, disminuye la liberación de ACTH. La hormona ACTH, adrenocorticotropa, ¿vale? Otro palabra, es esta de aquí, la acabo de mencionar, producida en la hipófisis, esa glándulita que tenemos en la base del cerebro que produce muchas hormonas, y es la encargada de liberar el cortisol en la corteza suprarrenal. Por lo que, si disminuimos la liberación de ACTH, se va a producir menor cantidad de cortisol afinal. El tercer punto, es una disminución por el magnesio de la sensibilidad adrenocortical a la ACTH. Más o menos, es similar. Hemos dicho que en la corteza suprarrenal se produce el cortisol. Si hacemos menos sensible la corteza suprarrenal a la acción de la ACTH, pues estamos insensibilizando y produciendo menos cortisol, ¿vale? El cuarto punto, se ha visto que el magnesio, mediante la modulación de algunas proteínas como la glucoproteína P, disminuye o modula la entrada de corticoides, es decir, por ejemplo, de cortisol, al sistema nervioso central. Ya sabéis que el cortisol, los esteroides en general, las hormonas esteroideas, pero en concreto el cortisol, tienen una influencia muy importante en el cerebro, tanto en el desarrollo del cerebro, como en la neurogénesis, como en la modulación de la sinapsis, de las vías sinápticas, en la plasticidad cerebral, en un montón de funciones del cerebro, ¿vale? Y el quinto punto, en el quinto punto os cuento este estudio tan interesante, muy bonito, en el que 12 semanas dando 450 miligramos de magnesio al día, mejoraron los síntomas de ansiedad y depresión de la misma forma, de forma equivalente, ojo, a la administración de imipramina 50 miligramos. ¿Qué es la imipramina? Pues es un llamado antidepresivo tricíclico muy potente y con, por supuesto, efectos secundarios. Así que fijaos, no podemos generalizar este estudio, pero fijaos en la potencia, ¿no?, al disminuir la ansiedad de la misma forma que un antidepresivo, pues, convencional. El sexto punto nos dice que también hay trabajos, estudios, que demuestran su efectividad reduciendo síntomas de manía, en trastorno bipolar o en síndrome de fatiga crónica incluso, ¿vale? El séptimo punto nos viene a contar que tiene una facilidad el magnesio para inhibir el glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador dentro del sistema nervioso central, mientras que, por otro lado, incrementa el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central. Por lo tanto, pues, aumenta los inputs inhibidores y disminuye los excitadores, ¿vale? Y el último punto, el octavo que quiero comentaros, pues, es para deciros que en situaciones estresantes, como situaciones de exámenes, por ejemplo, aumenta la excreción urinaria de magnesio. Es decir, eliminamos por la orina, por el pipí, más magnesio. ¿Qué quiere decir esto? Pues pone la hipótesis sobre la mesa de que, en condiciones estresantes, por ejemplo, preparándote unas suposiciones, sobre todo si esto va aparejado a una dieta deficiente, pues, el déficit de magnesio es más probable, ¿vale? Recordad, toda esta lista de efectos la saco de esta revisión sistemática en el que se evalúan 18 estudios con pacientes con ansiedad, pacientes con síndrome premenstrual, con trastorno ansioso, con hipertensión o con ansiedad postparto. Le podéis echar un vistazo, no tiene desperdicio, es muy, muy interesante. Y me estaréis preguntando, ¿vale, Borja, el magnesio? Bien, pero, ¿qué tipo de magnesio? Hay 15.000 formulaciones diferentes. Pues bien, parece ser que la que mejor se absorbe y menor, digamos, intolerancia digestiva produce es el bisglicinato de magnesio, que es una sal de magnesio del aminoácido glicina, ¿vale? Así que, el bisglicinato siempre es una muy buena opción. Os dejo en la descripción un enlace para que podáis ver el bisglicinato de HSN que, la verdad, funciona de maravilla. Después, tenemos el treonato de magnesio. ¿Por qué es interesante mencionarlo? Porque también hay muchos otros que no voy a mencionar, pero el treonato parece ser que entra, atraviesa la barrera amatoencefálica de forma más sencilla, más fácil y alcanza mejores concentraciones en el sistema nervioso central. Así que, parece que tiene más efecto relajante, más efecto depresor del sistema nervioso, más efecto ansiolítico que los demás, ¿vale? También podéis probar el treonato. Y me diréis, ¿a qué dosis, Borja? Porque tengo que saber qué dosis tomarme. Pues bien, la mayoría de estudios funcionan con una dosis de entre 300 y 600 miligramos al día, ¿vale? Juegan en ese rango de dosis. Yo, personalmente, utilizo unos 450 miligramos al día. No todos los días, pero sí en periodos de más estrés o de más ansiedad, de más carga de trabajo. Y sí que es verdad que, pues, para mí es bastante efectivo. Bastante efectivo reduciendo síntomas subjetivos de ansiedad, ¿vale? Pues esto es todo, chicos. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por prestar atención al vídeo. Nos vemos en el próximo, que será, pues, muy pronto. Gracias por vuestro apoyo y a seguir empoderando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!